¡Ahora, amor! ¡Ahora, Pedro! ¡No, le volví sin clases! ¡Ay! ¡Ay! Lo que hice, hecho, hecho, está Si lo hicimos ya no mandala Si tú la hiciste en paz Eso es pasado ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bien, y dale! ¡Bueno, bueno! ¡Ahora, no! ¡Ahora, pues, saluda! ¡Viva, bro! ¡ ¡Se calentó! ¡Aé! ¡Se calentó! ¡Y se o vi! ¡Talento! ¡Gracias!